Pues yo no creo en eso, qué pena decirle, yo no creo ni en Ponce, porque es que a mí me asustaron siempre unas vecesitas, yo traje por acá para que la vi allá, y yo el domingo siempre era como borrachito por allá, cuando cayó una luz azul, pero así, me iluminó bastante, me iluminó así en cierta parte. Después era un tipo que iba también de por aquí, dejó en el caballo, ni señas, bueno, qué me caería pensé yo, otra vez también, iba a pasar una agüita por allí, cuando un perro negro grande, con una agüita así aquí allá, y yo con una mangarilla. Eso, 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 qué entierro haré, yo no creo, como siempre que escondía, eso es tan entierro. Más, con el más tiempito, venía yo al carmentaje en un borrachito, y me paré unos amigos en todo el alto, y yo iba por allí para atrás, pero lo que tenía que caminar no era mucho para entrarme a la finquita. Cuando me pasó allí por la vista, como una nieve, a donde le apareció la radio, y seguí. Cuando vine despertando en aquella vuelta arriba, y ya tuve que volví a arrancar para arriba, y sí. Y ya más adelante, madrugaba, siempre ya volví a mi cuerpo por aquí con ganado, y madrugaba a ordeñar, cuando veía a asomar dos brujas allá. Más tarde, cuando muy recién hecho este rancho, llegaba por este ne de allí, y se sentía caminando, y le dije, ven acá, aquí va la poceta, y le dije, por este lado, hasta aquí una vez, y yo a esta mujer le dije, ¿es que me prendiera el foco, o que me está lista la penilla, cómo fue? Que le prendiera el foco cuando usted me hiciera señas. Entonces yo tenía la penilla hacia un lado, de la casa, y sí, cuando llegó, como me levanté con mañita, y cogí la penilla en la casa, y ella de pa' acá, de pa' acá, pero fui muy bruto, porque le puse un planazo, pero sí la le di. Ahí hemos hallado riada, y adiós, no volvió. Eso es lo que yo sé, como de asustos. Después, los tiempos cogieron la caguetería, que cuando le ordeñaba las vacas al señor de aquí, de esta casa, y llegaba él al tanque, y ahí mismo adentraba ella. Yo sentía que habría liberado el tanque, la puerta, cuando taconeando, como cuando una niña se pone en los tacones. Y dije, yo, ay, Virgen Santísima, ahora sí me van a alzar. No me deje dormir, no me deje dormir. Y sí, ahí mismo cayó a la almohada, y yo como pesada, y siempre logré. Y dije, yo, de María Purísima, sin pecado concebida, liberar y favorecerme. Y se perdió. A los ocho días completicos volvió. Y dije, yo, no, Virgencita, no me deje. Y yo, Jesús, José y María, liberarme y favorecerme de este animal. Dije, Santo Dios, Santo, Fuerte, Inmortal, y ni más. Nunca volvió. Gracias. 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 Gracias.